¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Un saludo de su amigo Carlos Hernández y Albino Córdoba en Conexión MX. El chingón o el chingonario o la frase que se robó el meón meade de la revista editorial Algarabía. Bueno, no se las robó, así de que los voy a estafar. Les compró los derechos de autor de la frase México chingón, yo soy chingón, México chingón. El famoso chingonario era de la revista Algarabía. Esto lo aceptó Carlos Alasraqui, el jefe de publicidad de Meade, que tiene como 10, pero es uno de los más fuertes, porque este fue el que lo manzaneó, lo preparó para presentarse a los debates, entendiendo que el discurso tibio, lefio de el meón meade, pues no aprendía a la gente. Entonces necesitaban una frase más popular, más coloquial, y ahí nace el hashtag, yo soy México chingón, y es donde empieza, no sé si el meón meade sea verdaderamente un super mandilón, o un super tonto, pero, y a lo mejor ni siquiera es mal tipo, pero de que representa todo el hartazgo social, lo representa, y el chingonario resulta que no sirvió de nada. Por cierto, no le pagaron a la editorial Algarabía los costos de imagen. Al contrario, lejos de beneficiarlo, en su momento de los debates, el mismo meón meade enfrentó demandas de un reportero gráfico de proceso y de las personas de las autodefensas cuando se refirió al caso de Néstor Asalgado. Se ha echado en contra a la sociedad y no le ha funcionado esto del chingón. ¿Cómo podríamos definirlo, mi querido Carlos? Pues como dicen en el largot de las calles, el chingón Inguazu M. Ok. Entonces ¿Por qué no ha pegado? No ha pegado, y estamos observando aquí en el portal de YouTube, el hashtag México chingón tienen infinidad de videos si por ejemplo tienen el video último que subieron que se llama La División del Voto Útil donde fue subido aquí a la red y solo tiene 10 visualizaciones meade condena maltrato a niños que también fue a niños migrantes que también fue subido hace 5 días tiene 7 visualizaciones y así le podemos seguir este de hace una semana la opinión de José Antonio sobre el Seguro Popular dos visualizaciones o sea para que en la red de YouTube tengas dos o una visualización quiere decir que ni a sus propios integrantes ni a la familia les interesa ni a la familia porque mínimo la familia tendremos ahí entre 20 30 visualizaciones entonces vemos que esto de México chingón la campaña incompleto de José Antonio Mid Curibreña es un fracaso total una desilusión un desinterés así es hacia todo lo que emitan estos señores del partido porque a veces nos metemos algunos de los videos pues tienen creatividad movimientos están bien hechos hechos para las redes pero tal parece que hay una barrera entre la sociedad sus mismos militantes su familia como lo dijiste ahorita quien y al grado de perdido de crear visitas mínimo que fuera a través de links de ligas a través de las redes sociales como youtube digo como whatsapp como facebook y otras más que existen digo mínimo a través de eso obtendrían varias vistas si se hicieran virales ciertos videos pero estamos viendo que no les está funcionando para nada no y tuve otra de las de los videos que subieron el inolvidable cierre del tercer debate dos visualizaciones o sea que nada más el que lo sube y el que lo edita y tal vez no a lo mejor uno de esos es de nosotros donde nos ponemos a investigar tienes razón a ver que sucedió tienes razón bueno el chingonario parece que no funcionó no parece es un hecho que no funcionó por cierto que el meón meade acaba de cerrar campaña en toluca y lanzó su grito estetórico de muerte a nadie sorprenda si yo voy a ganar el domingo no va a ganar no va a ganar que le quede claro no va a ganar o sea no tiene con qué ahora que lo dice en toluca porque está arropado por el grupo atracomulco el grupo de atracadores profesionales en que se convirtió ese ente gubernamental de donde emanaron los últimos presidentes de la república priistas y si lo vamos un poquito más abajo también los panistas también de ahí emanan los acuerdos cupulares ha seguido el meón meade una campaña que nunca despegó hacia arriba sino que parece que despegó hacia abajo por eso le digo el minero porque no sé si hubiese puesto no sé ya los hubiera no existen están las cosas tal cual pero quizás un un personaje con más peso político más priista les hubiese dado mejor resultado porque en todos los eventos ahí anda con Juana Cuevas el meón meade y que ahora si ya ganamos la verdad es que no sé por dónde ya sabemos el carrusel ya sabemos el ratón loco operación menudo bueno hay para los que van a cargar ahí con el asunto de progresa y de prospera no les van a dar lana al tiro porque ya ya filtraron que nada más les van a dar a los que lleven a la gente pero a los que van a votar no les van a dar antes les daban sus 200 sus 300 ahora ni eso qué pasa con todo esto que ya son los cierres de campaña lo dijo muy atinadamente Carlos mi compañero Carlos hace unos días en otro programa en otra entrega es que ya ya están preparándose para el 2024 es evidente en el 2018 no ganan y si se preparan para el 2024 tampoco bueno quién sabe cómo les vaya en el 2024 porque estamos hablando seis años después o seis años antes pero de que la frase del chingonario quedó en punto y abajo eso es innegable el lenguaje coloquial nunca se le dio por ahí un amigo de los seguidores de Conexión MX decía que que si le decían el burro por dientón a Meade pues ya le dicen de muchas maneras le dicen de muchas formas que está aferrado a que él va a ser el presidente y que nadie sorprenda su triunfo no 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 eso se gesta para eso son las precampañas que fueron verdaderas campañas para eso son los periodos de campaña incluso el periodo de selección de candidato pues meade no fue de los que le fueron a tocar la puerta y le cantaron las mañanitas y el cielito lindo lo han tenido en programas de televisión lo meten a los programas del mundial cuando gana México lo invitan a la jugada lo invitan los televisos los teleaztecos con las imágenes hasta el escorpión hasta el escorpión dorado que no sé quién es ese tipo pero también lo invitan y sin embargo no levanta el escorpión dorado yo no sé si también de ahí los vedettes de YouTube también lo inviten pero pues yo no sé si no funcionó el viagra Carlos no ha funcionado nada ya quedamos que las cuestiones psicológicas también inhiben la actuación del viagra entonces mientras José Antonio Mitcuribreña le haga caso a esos nervios y y a todo ese cúmulo de gente de gentuza que trae atrás pues el viagra no va a hacer su efecto y vemos aquí la gentuza que estuvo con él en el cierre de campaña los personajes adelante mi querido Carlos finísimas personas por cierto ratas morosas entre ellos el actual presidente de la república entre comillas porque es el que lleva todas las políticas de México Luis Videgaray poder tras el trono así es es el poder tras el trono y el de comunicaciones y transportes el hombre del socavón ya le vamos a poner así a Ruiz Esparza y al de turismo Enrique de la Madrid que dice que estamos en un sexto lugar pero tomó el señor a todos esos cientos de miles de paisanos que nos visitan que no es que quieran es que ellos vieron porque aquí está la familia y no vienen a cuestiones turísticas vienen a visitar a sus familias entonces no cumplen con los requisitos de rentar un hotel de estar en ciertos centros turísticos no ellos vienen a los hogares de su familia entonces ya los los acopló para llegar a un sexto lugar ya los hizo turistas así es también estuvo por ahí el Narro el secretario de salud José Naro Robles el chapulín Campa Ciprián Roberto Campa Ciprián que se le ha pasado entre PAN y PRI PRI y PAN así es hasta en el Nueva Alianza me acuerdo también en el PANAL sí José Antonio González Anaya primito de de Ricardo Anaya Anaya la esposa también está emparentada con Carlos Salinas de Gortari así es con la esposa de Carlos Salinas de Gortari compadras vos amiguis Alejandro Murat que es parte de los Murat dueños de ahí de de Oaxaca de Oaxaca sí señor y sobre todo en el cierre estuvo el señor Camacho Quirós César César Camacho Quirós que toda la vida ha vivido del sistema ha sido un personaje un mapache de hueso colorado un de hecho es gris es gris César Camacho Quirós es único lo único que le ha valido para estar en los puestos populares es ser amigo de Carlos Ángel bueno y es el que hace el trabajo sucio en todas las elecciones que por cierto vanaglorió mucho Alfredo del Mazo Maza que dice que es el que despacha en ese estado y como dijiste ahorita en el estado de México es donde está el grupo Atracomulco entonces ese es el nicho del PRI ahorita el estado de México el cual Sebastión no lo quisieron soltar a pesar del fraude electoral que cometieron el año pasado yo veo aquí y que la culpa no es de José Antonio Mee totalmente del fracaso de su México chingón y de querer llegar a la silla presidencial sino es quien lo postula creo que si analizamos el señor el señor es el menos culpable el señor su única culpa que carga es haber aceptado así es porque también quieres del pastor así es haber aceptado en tiempos de adversidades aparte ya lo platicábamos ahorita afuera del aire Albino es una persona que no tiene carisma que por mal lo pueda entrevistar el escorpión dorado que es un ser muy carismático muy populacho y así y así lo podría entrevistar el chido el de que no pasa y todos los personajes ahorita hasta Eugenio Derbez y estoy seguro que el señor va a tener dos o tres vistas como en su portal de youtube así es o sea estamos ante un fracaso total de una campaña tirada a la basura de mucho dinero pero cuidado Carlos porque ya ahorita a estas alturas de la contienda electoral a unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral ya las alianzas de todos por México de Meón Meade del chingón que no funcionó o que se fue al caño las del mismo Canaya Rataya o Ricky el King Canagín ellos ya van sobre los caños en el Senado y en la Cámara de Diputados ellos van sobre el Congreso de la Unión tú puedes ver en diferentes distritos electorales son los mismos de siempre los canallas los canallas regionales los señores que han estado ya de senadores diputados porque ellos son los primeros que quieren el hueso le sabe sabroso está muy sabroso mandar desde el Congreso del Estado estar en San Lázaro y tener todo pagado yo no sé si las cosas sigan igual de llegar a Andrés Manuel López Obrador porque tendría que haber una reforma y un apretón de cinturón pero a las más altas esferas no a los de abajo nosotros ya no lo apretamos bastante le toca al gobierno federal al Congreso de la Unión al Poder Judicial ya estuvo de sueldos tan suntuosos de reyes de reyesuelos y nunca nunca han servido para gran cosa porque no legislan legislar es crear leyes para proteger a los más pobres eso es legislar crear leyes que vayan a acuerdo a las necesidades del país eso es legislar y te aseguro que muchos de los que están hoy en las boletas para diputados senadores ni siquiera saben de a qué se trata es más no saben que es una iniciativa de ley pero es el tío de Anaya es el primo de Meade es de los Cuevas y ahí se acaba todo si muchos de ellos terminan aprendiendo cuando ya se van como que su carrera política empieza ahí en el Senado o la Cámara de Diputados para avanzarse y después de tres años y es diputado apenas empiezan a aprender cuando ya les dice mi amigo ya se tiene que ir ya se acabó y si está parado con los señores estos dueños del poder político es otra diputación local luego lo hacen senador luego lo hacen ahí empiezan a amasar grandes fortunas de eso estamos hartos los mexicanos si la perversidad de estar en esos lugares donde te la persuasión es este a diaria donde don dinero donde don poder todo panda y dinero te hacen sentirte en un mundo diferente a los demás donde tienes viajes por semana tu entidad en avión o en las primeras líneas hoteles gastos médicos mayores y puedes facturar almuerzos cenas donde tu gustes o sea tienen tantas prestaciones estos señores albino si y cuando de veras llega la gente ahí termina por ser atrapado por todo lo que critican antes de llegar si de hecho son los dedos más caros del país mi querido carlos porque su trabajo su gran trabajo es bueno ya creo que ya no ya es nada más apretar ahí la 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 máquina de votación pero antes era el dedo más caro del país son los senadores diputados sobre esos va mi meade el meón meade va sobre eso el canalla ratalla va sobre eso creo que a lo que el tanto le tiene miedo se avecina en estos días al carro completo de la alianza juntos haremos historia lástima margaritos parece que no les va a alcanzar para mucho bueno pues te despides de los amigos de conexión MX mi querido Charlie amigos de conexión MX no se les olvide que ya llega este primero de julio este próximo domingo y debemos acudir a las ordenas a las urnas perdón bueno me despido una vez más es un placer haber estado con ustedes